El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería detectó el primer caso de rabia paralítica bovina que se presenta este año en una finca situada en el Cacerido Guayabal, en Paso Canoas de Corredores. En el lugar ya se registra la muerte de unos cinco bovinos a causa de esta enfermedad. Precisamente con el fin de proteger la salud de los pobladores y de los animales, Senasa estableció medidas sanitarias y cuarentenarias en la finca afectada, en la que existe una población de 40 animales. También se realizará captura de vampiros en las zonas para bajar la población existente de este mamífero volador, debido a que es el vector de mayor importancia para la transmisión de esta enfermedad. Como parte de las medidas preventivas se realiza investigación epidemiológica en la finca donde se presentó el brote y en las fincas vecinas para la búsqueda de nuevos animales afectados. Los animales expuestos como caninos y bovinos están siendo protegidos mediante vacunación y se mantiene comunicación con el propietario de los animales afectados y de las fincas aledañas. Senasa coordina con el Ministerio de Salud del Cantón de Corredores para proceder a la vacunación de las personas que estuvieron en contacto con estos animales. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión del cuello y por último la muerte. En el 2017 Senasa detectó dos brotes de rabia paralítica bovina en Zambito de Cotobrus.